Sí, están en la locura y están desahuciados de Chayote, por supuesto que Claudia Sheinbaum tiene un proyecto energético muy sólido, muy bien pensado, ayer lo planteó, hace un momento lo comentamos, lo detallamos aquí en este espacio libre como el viento. Entonces eso no, lo que Xochitl Galvez pretende es colocar los recursos energéticos en manos de privados, no lo digo yo, está ahí, están las notas de prensa, está la propia expansión, esa revista completamente derechizada, Fifi, es la que lo ha reportado en diferentes momentos, esa es la propuesta que tiene Xochitl Galvez y estos señores pues no, no lo van a dar a conocer nada más así, de Oquis, hay datos duros que lo soportan, a Xochitl Galvez no sólo se le cae el discurso, se le caen las maletas, se le cae la candidatura, decíamos hace un momento la brecha se va a ir ampliando, ya no hay poder humano que la pueda rescatar, esta mujer se metió en una camisa de 11 balas como se dice popularmente y de ahí no va a haber quien la saque, al contrario, se va a ir hundiendo, hundiendo, hundiendo cada vez más en ese pantano y van a publicar este tipo de encuestas, hoy mismo, incluso, porque no es solamente la encuesta que publica el negocio de Alejandro Junco de la Vega y que se ve obligado, mordiéndose las uñas, mordiéndose los dientes del coraje, publicar en el... El huevo, mordiéndose...